Dios afirmando que alguien sabrá que Él es el Señor es un verso familiar para aquellos que leen la Biblia, incluso casualmente. Lo más probable es que este lenguaje probablemente traiga a la mente una imagen de la venganza de Dios para la mayoría de los que lo escuchan. De hecho, la referencia cultural más famosa a esta frase bíblica proviene de una película de Quentin Tarantino llamada Pulp Fiction, también conocida como Tiempos Violentos. De hace casi 30 años, donde uno de los personajes principales, un sicario, parafrasea Ezequiel capítulo 25, versículo 17, como las últimas palabras que escuchan sus víctimas antes de morir, diciendo, El Antiguo Testamento habla de aquellos que sabrán que yo soy el Señor 88 veces, principalmente en Ezequiel y Éxodo. En algunos casos, como la profecía contra Filistea citada anteriormente en el texto y las promesas de derrotar a Faraón en Éxodo, estas palabras son una referencia a que los derrotados conocen la venganza de Dios. Sin embargo, es más comúnmente una señal de la misericordia y el resgate de Dios para su pueblo. En este contexto, a veces es Israel sabiendo que Él es el Señor. Otras veces son las naciones sabiendo que Él es el Señor, para que puedan volverse a confiar en Él, cuando sean testigos del resgate de Israel. Sin embargo, nunca es una mera venganza dirigida, ejecutada por sí misma, ni está logrando la victoria por su propio bien. En cambio, quien quiera que sepa que Él es el Señor está en el acto de rescatar a su pueblo, y su victoria está a favor de ellos. En su rescate de aquellos que Él ha escogido, Él es conocido. La victoria final, en la que Él es conocido, está en la cruz y resurrección de Jesús. Si bien podemos anhelar el tipo de demostraciones que Israel presenció repetidamente a lo largo de su historia, mediante las cuales se dio a conocer al Señor, aquellas sirvieron sólo para presagiar el mayor rescate que Él lograría en la cruz de Cristo y la mayor victoria que se manifestaría cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Esa mayor victoria es el fundamento sobre el cual se construye toda la verdad y la seguridad de que Dios rescatará a todos los que confían en Él del castigo por el pecado y les dará en cambio la vida eterna y resurrección que se promete a todos los que confían en Jesús. Así que, seguros del perdón de los pecados y de la resurrección de los muertos, podemos afirmar. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8.